Hola amigos Hoy vengo a traerles la forma de capturar una pet Se llama Sombras de Dambala Y sería esta de aquí Para el cazador El único requisito Es ser Naifae Que es el Covenant o la Curia de Underworld Aquí Para ello Tenemos que estar En el capítulo número 3 de 9 Pero habiendo hecho las misiones anteriores Y cuando llegamos a la parte de Purgar el bosque Ahí nos va a mandar a completar Unas misiones aquí Un porcentaje Y después nos va a decir Que ayudemos Matando a Dambala Bueno Dambala Es una serpiente gigante Que está aquí adentro de esta cueva Aquí Ahí nos marca la misión Justo donde la mazmorra Está aquí Del otro lado Under El otro lado De Oversight En inglés Venimos Por aquí Vamos a deshacernos de este Y ahí tendríamos a Dambala Bueno una vez que está Limpio Excelente Obviamente No vamos a lanzar La habilidad Porque no nos interesa en este momento Continuar la cuesta Sino Capturar A esta pet Sombras de Dambala Es original Tiene bonito color Bueno Ahí cada gusto Si te gusta más Dambala Que La sombra De Dambala También puedes Obtenerla Le das a domesticar Usando la habilidad De domesticar Y ahí tendrías A Dambala Ahí está Dambala Para gustos Los colores Puede ser negra Como Dambala O puede ser La sombra De Dambala Muy bien ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vamos a retirar La pet Es bien Complicadito Para conseguirla Porque Te va a pegar Y te va a hacer daño Y Esta pet La invoca Dambala Por lo tanto Tendremos que pegarle Unos cuantos golpes Después Nos tiraremos La inmunidad Aspecto de tortuga Y rápidamente Cuando Él invoque Las pets Lo que vamos a hacer Es Domesticar Cambiar de focus Y domesticarla Con la inmunidad Podremos usar Nuestra cura Si es necesario Si quieren Usar Trampa Lo que sea Lo importante es Que consigamos Nuestra pet Bueno El caso es Que se le empieza A pegar A Dambala Así Muy bien Así que Nos podemos Tirar Defensivos Ahí Dambala Va a empezar A invocar Las pets Ahí está Imágenes Ahí cambiamos Nos ponemos Tortuga Y domesticar Y domesticar Bestia Una vez Que termina Ahí yo me voy a tirar La cura Lo que voy a hacer es Fingir muerte Fingimos muerte De la pet Y estaríamos listos Ahí desaparecen Todas las copias Nos levantamos Y ahí tenemos Nuestra mascota Si ya hemos hecho Esta misión Y no hemos hecho Esto Ya perdimos La oportunidad De conseguir La pet Bueno Tampoco Tampoco es así Tenemos otra oportunidad Si sincronizamos Sabemos que Si invitamos A alguien A grupo Y esa persona Cumple los requisitos Y tiene su misión Y no la ha hecho Él te puede invitar Y le da a sincronizar Las misiones Y tú vas a estar En su misma fase Entonces Ahí vas a volver A ver a Dambala Y vas a volver A ver las copias De hecho Si tu amigo Es Hunter Los dos Podéis conseguir A Dambala O la sombra De Dambala Mejor dicho Bueno Eso es todo Es muy simple Es muy fácil De una forma También de practicar Nuestros defensivos Ya sea El caparazón Ya sea La cura Tirando trampas Viendo si Podemos o no podemos Con esta simple mecánica O para otros Será Quizás un poco Más arriesgada O quizás Tenga menos equipo Bueno Pero Lo importante es Acabar consiguiendo Nuestra hermosa pet Con eso Me despido Un gusto Un agrado Espero que les haya gustado Esta forma De capturar esta pet Imagino que Más adelante Blizzard pondrá Muchos tipos de pets Para capturar Tenéis que tener en cuenta Lo que habíamos dicho antes No haber pasado Esta misión De la campaña Es de campaña De misiones De las silfides nocturnas O sea De la curia Del Covenant De Ardenwell Un gusto Yo soy Quilatex Nos vemos Por Azeroth Bye Bye